Se cuenta que estos hombres dieron inicio a su plan, que fue llevado a cabo en horas nocturnas. Se dice que penetraron en la vivienda de los colombianos, ubicada en Paya, y los condujeron a una zona cañera, exactamente en Ojo de Agua. Allí, fueron ejecutados, o quizás pensaron que habían terminado el trabajo. Pero, a raíz de un error para ellos, y un milagro para aquel hombre que dejaron con vida, sin saberlo, causaría el colapso de aquel grupo criminal. De este hecho, dio inicio a un juicio que duraría varios meses, y de allí saldrían varios hombres directamente para la prisión, pero no a cumplir medidas de coerción, sino a cumplir condenas de hasta 30 años de prisión. El Ministerio Público se mostraba satisfecho con la sentencia.